Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar. Cumpliendo los compromisos pactados en el Plan de Desarrollo Municipal, la Administración hizo entrega a los cultivadores de papa del municipio una máquina lavadora para el fortalecimiento de este gremio en Cibaté. Hoy estamos dando cumplimiento a los compromisos que hacía nuestro señor alcalde en nuestro Plan de Desarrollo, que era el de gestionar y acompañar la acción de papeles para gestionar este gran proyecto que se tenía pensado de instalar acá en las instalaciones del centro comercial, que es el proyecto de la lavadora de papa. Esta adquisición se logró gracias a la gestión de la Administración Municipal junto con Azopapa y Fede Papa ante el Ministerio de Agricultura. Partamos diciendo que esta maquinaria nos la entrega al Ministerio de Agricultura a través de una gestión que se adelanta ante ellos, por intermedio de línea papa, era uno de los compromisos que ha hecho la Administración. Nos entregan hoy una maquinaria, una lavadora de papa con capacidad de 1.5 toneladas hora, que es lavadora, secadora y cepilladora. Adicional a esto también nos van a entregar una maquinaria portátil, una lavadora portátil de papa con capacidad de 60 bultos hora. La Secretaría de Agricultura continuará brindando ayudas técnicas a los productores de papa, contribuyendo al fortalecimiento y la comercialización de los productos en nuevos mercados. Esto está uno de nuestros compromisos, como decimos, en el Plan de Desarrollo, que es dar valor agregado a este producto primario que es de nuestra agricultura, que es la producción de papa. Daremos inicio a explorar nuevos mercados, acordemos de qué estábamos haciendo tradicionalmente en nuestro municipio, cultivar papa para llevar las centrales mayoritarias, que es Cuarabastos. Con algunos de los procesos que hemos desarrollado desde la Secretaría de Agricultura, iniciamos con diversificación de la producción para la gente de Azopapa, produciendo semillas certificadas. Hoy vamos a continuar sus procesos de valoración o de generación de valor agregado en esta cadena de producción, que es con la implementación de la lavadora, que nos permitirá abordar otros nichos de mercado, mercados especializados, llegar a grandes plataformas, llegar a los puntos de los catas, en otros mercados en el cual el producto va a tener mayor valor y con eso generaremos mayor ingresos para los campesinos y bateños. Es importante destacar que la utilización de esta máquina será para los productores del municipio de Cibaté y municipios aledaños. Un proyecto que va a estar liderado o que se consigue a través de Azopapa o la administración municipal gestiona con Azopapa. Pero recordemos que es un proyecto que va a estar disponible a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, a todos los productores de papa, no solo nuestros municipios, sino nuestros proyectos regionales, porque recordemos que los dineros vienen del Ministerio de Agricultura y de esta manera vienen a impactar toda una región. Cibaté se viene beneficiado de siete lavadoras de papa que traigan en el departamento, pero siete lavadoras que están distribuidas estratégicamente en el municipio, según la zona de influencia para la producción de los municipios vecinos. Posiblemente estaremos dando el servicio a vecinos de Soacha, de Pasca, de Granada, en los municipios productores de papa aledaños. Gracias. 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 Gracias.